¿Por qué te dicen Messi? Porque soy zurdo. ¿Qué onda bicho? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy David Tejada y el día de hoy me encuentro acá con Nelson Boteo. Nelson es el encargado de la escuela de fútbol de acá. Mi nombre es Nelson Alexander Boteo, fundador de la Academia NB. Prácticamente representamos la zona sur de Aguachapán. Estamos prácticamente próximos a cumplir casi seis años ya. El 10 de abril cumplimos seis años ya desde que iniciamos este proyecto social, podemos decir, porque prácticamente yo lo llamo como un proyecto social porque nosotros, desde que nosotros iniciamos este proyecto, lo hacemos con un fin de darle oportunidad a los niños y que los niños tengan a dónde reprocrearse y que a la vez ellos sueñen como un día ser futbolistas profesionales y a la vez se hace como un trabajo para mi persona. ¿Cuánto tiempo tienes en la Academia? En la Academia tengo tres años. ¿Tres años? Y cuando entraste sentías que no podías jugar y ahora sí o...? Sí, o sea, he tenido un cambio, perdón, radical, te puedo decir. En el hecho de que he mejorado bastante, se puede decir que en condición, conducción de balón y cosas así. Acuérdate que cuando uno recién empieza, uno va con eso y que, ah, no me voy a poner al nivel de ella y cosas así. Porque en mí eso pensaba, que yo no iba a alcanzar el mismo nivel que tenía la T-Mal. Y hoy me doy cuenta que a base de esfuerzo, tanto entreno, sacrificio, o sea, vi bastantes resultados y pues la verdad son muy positivos. ¿Vos tuviste la oportunidad de estar en una escuela de fútbol, en una academia cuando estabas más joven? Sí, sí. Sí, prácticamente cuando yo comencé mis pasos a la edad de estos niños, eran pocos las oportunidades que habían. Me recuerdo de que nosotros, en la época de nosotros, cuando teníamos 12, 13 años, lo más importante era que en las escuelas competíamos con las escuelas. En las escuelas siempre sacaban categorías 10, 12 y competíamos entre las escuelas. Entonces ahí es donde uno tenía cómo irse, uno desarrollando un poco. Y cuando yo cumplo mis 15 años, yo decido que se me abre la oportunidad para yo irme a una escuela de fútbol de Sonsonate, donde yo viajaba dos veces a la semana, martes y jueves. Pero igual, o sea, no iba solo, siempre con el objetivo de yo quererme superar en esto. Y así se me fueron abriendo puertas y me fui desarrollando poco a poco y ahí estoy. Ahora prácticamente lo que hago es darle oportunidad a los niños para que los niños puedan irse desarrollando en esto del deporte, que es un deporte sano para todo. Todo el que lo miramos de una manera positiva, yo creo que el deporte es algo que nosotros nos puede ayudar en muchas áreas. Y no todos pueden llegar a ser futbolistas profesionales, pero sí el que se enfoca, el que se disciplina puede llegar, porque el deporte es algo que aún no lo desarrolla. ¿Vos jugabas fútbol antes de entrar a la Academia o aquí empezaste a mejorar? Sí, jugaba en la escuelita municipal de San Francisco Menezes. Jugaba con Rafa en los tiburones del Pacífico. También participamos en el alfa de Sonsonate una vez. ¿Y el torneo pasado jugaste? El segundo. No, acá jugué con los tiburones del Pacífico en el alfa de Sonsonate. Jugamos hasta los cuartos de finales. Pues fíjate que cuando prácticamente el alumno ya agarró el límite de edad, siempre se le ha ido dando oportunidades, porque el torneo pasado lo que tuvimos era una categoría Liga Media, que se participaba semiprofesional para poder buscar una categoría. Y de ahí por lo demás, pues ahora que se les está abriendo las puertas nuevamente para conformar esa categoría Sub-17, que es la unida con la Sub-19, para que ellos puedan tener siempre esa oportunidad, de irse desarrollando en esto. Porque prácticamente yo siempre he dicho que el alumno, el alumno prácticamente de la edad de los 15 a los 18 años, el alumno ya tiene que haber adquirido un alto rendimiento de lo que en verdad va a ser como futbolista. Ya de los 20 para allá, ya el alumno ya se defiende solo y él pone en práctica todo lo que ha aprendido en todo un proceso de escuelas de fútbol. Antes de entrar aquí jugabas en otra... Sí, antes en la cajilla, sí. Ah, o sea que siempre te ha gustado el fútbol. Desde mis cinco años, te puedo decir que eso fue lo que más me pasó yo. Un partido oficial nunca lo ha jugado así como en la meta y... Varios, ¿verdad? ¿Y te llevas bien con tus compañeras? ¿Sentís que hay un de repente como que no...? Ah, pues por el momento no sé que se da todo bien. Porque todas son diferentes, ¿verdad? Sí, exacto, todas tenemos diferentes. Modo, ¿verdad? Pero... Yo siento que, o sea... Bueno, somos un equipo. Sí, somos un equipo y creo que últimamente hemos estado más unidas, hemos madurado como equipo, ¿verdad? Y... De hecho, creo que ganaron recién. Sí, gracias a Dios ganamos el domingo. Sí. Creo que tanto como yo y como ella y como nuestro entrenador, él anhelaba tanto eso. Y, pues, gracias a Dios se nos cumplió. Y... Creo que todo quiere de esfuerzo, sobreficio y que le ponga a cambio. ¿Te ves como jugadora profesional en un futuro? ¿O eso lo estás tomando como que te va a servir porque es saludable, porque te entretenes, te divertís? No sé si en tu mente ha pasado como que, ay, yo quisiera ser profesional. Te soy sincera, eh... A futuro te puedo decir que sí me gustaría ser una futbolista profesional. O sea, y si me veo así, la verdad quisiera algún día pertenecer a la selección. O sea, es uno... A la selección femenina. Es uno de los... De la meta que más, o sea, que más anhelo, ¿no? Pero igual, si se me dan oportunidades, yo puedo decir que en otros equipos también, o sea, porque ya te vas viendo que va poco a poco que estés cambiando tu condición, todo. O sea, cambias de un momento a otro. Bueno, ojalá que sí lo logres y que tus sueños se hayan realizado. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Cuánta gente en el bong? Catorce. ¿Algún sueño que tengas? Como por ejemplo, pertenecer a la selección nacional como yo quiere. Ah, no, llegar a un equipo MyBong. Ya así como un... Sí, un equipo ahí alrededor, ¿no? Ya sea reserva, equipos y siete. No, ojalá que se logre. ¿Y se supone que deberías estar jugando o no? Ah, pues está bueno. No te quitamos el tiempo. Gracias. Entonces, muchas gracias, ¿viste? No, hombre, ahí estamos. Y gracias a ustedes por la oportunidad. Yo sigo su canal y la verdad es que es importante lo que ustedes hacen. Yo los felicito, la verdad, porque son personas humildes. Y la verdad es que yo creo de que personas así hay que apoyarlos porque son personas que van desde abajo hasta arriba. y Dios los va bendiciendo poco a poco, así como mi academia, pues que pocos son los que confían en mi academia, pero nosotros prácticamente la base está ahí en el trabajo y estarnos quemando las cejas. Y al final pues la gente pues cree en uno por el trabajo. No es porque nosotros andemos haciendo cosas malas, sino porque el trabajo habla por sí solo. Entonces yo creo de que creo que somos hermanos por ese lazo que nos une, porque ustedes pues son personas de que vienen de abajo para arriba y ahí se van reprocajando. Y yo en verdad les digo, los felicito por su canal y ojalá que primero Dios pues Dios los bendiga y que vayan creciendo en seguidores. Ya. Y bueno, ya lo último. Si un muchacho quiere inscribirse en la escuela o en la academia, ¿qué necesita? ¿Cómo se puede contactar? ¿Cómo se pueden buscar? Sí. Prácticamente nosotros en la academia usamos nuestra propia página en Facebook que es Academia de Fútbol NB y el número directo que es con mi persona, que es el número 75, 81, 96, 80. Y prácticamente para poder ingresar a la academia pues nada más solo necesita venir, inscribirse, pagar su inscripción, su mensualidad y pues ya forma parte de la academia y dependiendo la edad que tenga pues ahí lo acomodamos en la categoría que le corresponde estar. Ah, pues entonces perfecto sería todo. Y hey, gracias por haber visto el video. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, nos preguntan y ahí les vamos a contestar. Y si quieren inscribirse en la academia, si tienen la edad ahí para poder entrar todavía porque cualquiera que quiera entrar a jugar puede hacerlo. Ahí les vamos a dejar todos los datos por si quieren hacerlo. Y si no, pues hey, gracias por haber visto el video. Gracias Nelson. Listo, ahí estamos. Y nada, nos vemos. Hey, nos vemos en otro video. Quiero contarles que la razón por la cual nosotros estamos acá no es la primera vez que nosotros venimos. Es porque metimos a este muchachito a la escuela. Y resulta de que él, quiero contarles de que él quería ser portero. El sueño de él era ser como un portero famoso del Real Madrid. No mentiras, él no me dijo. Pero luego se arrepintió y dijo ya no quiero ser portero. Dice que él en su sangre lleva eso de ser delantero. Y ya bueno, quiere ser portero. Y bueno, por esa razón entonces lo metimos a la academia. Y ahí anda con la lengua de fuera, a veces corriendo de aquí para allá, pero le gusta. Entonces así como él, hay decenas acá, como pueden ver hay un montonazo. Así que este, nada, cualquier cosa no te creció. Miren, hay diversión por todos lados.